Villa saltó tímido al césped sin saber muy bien qué hacer y dónde ponerse hasta que sus compañeros de selección le cogieron por banda y le enseñaron lo que conlleva ser internacional en el Barça a continuación recibió las felicitaciones de Guardiola y poco después la del resto de sus compañeros ya era uno más y pudimos ver que con Messi se entendía y tenía feeling hasta estirando y en los rondos los defensas que les toque defenderlos seguro que no se reirán tanto ¡Gracias!